¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un capítulo más de esto que es La Precopa, el podcast. La Precopa, el podcast. Mi querido Diego Velázquez. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿No tienes mucha visión angular? Ahorita me separamos, vamos a ver. Un amiguito chileno. Ahora me hago el rake, el chui de rake. ¿Cómo estás Diego? Bien, está calentito. ¿Sí? ¿Quieres que le subamos ahorita? No, aquí está el chingazo. Es que las luces todas. Es que sí, mira que no estoy tomando porque estoy con medicamentos. Es raro que me veas. Ah, pensé que eso era para ti. Sí, sí es para mí, pero no para esta ocasión. Me va a tener que esperar. Es la primera. ¿Todo bien? ¿Todo bien o bien? Es que el whisky solo, güey. Dame, tú me dijiste en las rocas, amigo. Y vaya que son rocas. Eso pensé que se iba a romper el vaso. Dame, es que yo siempre lo tomo con agüita mineral. Oye, ¿pero ya enfrió más? A ver, ¿pero todo el whisky te lo tomas con agüita mineral o depende del whisky que sea? Todo. Aunque sea un Blue Label. Ajá, porque hay whisky que sí da... Como por ejemplo un Tennessee Honey. Ah, ese es el... Ojalá de Palatós. Sí, yo a él Tennessee Honey sí le pongo agüita mineral porque se me hace muy dulce. Sí. Oye, ese te lo tienes que pegar. Ya está desinfectado. Pierde el vasco, Diego. Ok. Fíjate que, bueno, les decía, es la primera vez que no voy a tomar en la Precopa. Estoy tomando medicamento. Ok. Entonces, pero ya encargué, afortunadamente, aquí abajo de las oficinas abrieron una cafetería, entonces ya encargué un cafecito. Digo, si gustan. Se ve como muy niña, yo sé, discúlpenme para en la Precopa con un café, pero bueno, siempre hay una primera vez y hoy vas a ser el indicado para acompañarnos en un episodio sin que esté pisteando yo. Muy bien. Espero fluya bien. ¿Y te ponías acá este...? ¿Locochan? ¿Ebrio o...? Sí. Sí. Ah, no te creas. Realmente, sí me han preguntado si sí nos poníamos pedos, pero realmente se pone tan buena la plática que nos acabamos nomás tomando uno o dos tequilas. Ok, ok. No es más. Habían otros co-conductores que se ponían pedos, eso ya no está. Tú elegiste cerveza. Yo tengo la comisión de tomarme todas esas chelas que están ahí. Ah, tícate. Así que, vamos a ver. Sí, eres de garganta profunda. Tú, tú, tú. Tú, tú, tú. Sí. Uf. ¿Eres pisteador tú? Sí, macizo. ¿Qué es lo que más te gusta pistear? La neta, soy bien básico, güey, la chéve, güey. ¿Chéve? Sí, soy chilero, güey, la chéve. Es como un básico de Mexicali, ¿no? Sí. De acá del norte. Además que, que, como que cuando empezó esta escena de la cerveza artesanal, yo quería ser parte de ella, ¿no? Entonces, empecé a hacer cerveza. Si no eres como emprendedor, como ebrio. Sí, dije, yo en el sector voy a estar, aunque sea como mejor consumidor. Catador, catador. Hice, cocinamos las mejores diarreicas de Mexicali, puedo decirlo. ¿Diarreicas? Sí, pues, tomabas una y tomabas diarrea como tres días. Ah, ok. Entonces, estuvo peligroso, pero hicimos tres tandas nada más. La primera, bueno, cada vez mejor que la última, pero sí, definitivamente nos dimos cuenta que no era, no era para nosotros. No tenías talento. No teníamos el talento. ¿Mucho pedo hacer cerveza artesanal? Fíjate que no es tanto el pedo, pero sí tienes que tener mucho cuidado. O sea, de volar se te infecta y se te echa a perder. ¿Se te infecta? Sí, o sea, con las bacterias, pues. Tienes que estar muy atento porque de repente estás haciendo... No te limpiaron a ti bien, entonces. Sí, a mí no me limpiaron bien. No, tienes que estar muy atento porque estás tratando de hacer tu mejor receta de cerveza artesanal y después no sabes cómo, terminas haciendo fentanilo. Está como bien rápido el pedo. Así me pasó, justamente. Oye, amigo, me decías que íbamos a invitar a Diego, que era emprendedor de cerveza artesanal, pero... ¿Qué onda? Dice como que no le fue bien. No, es que la entrevista era muy corta. Así que por eso, muchas gracias, amigos, por esta entrevista de emprendedor artesanal. Bye, bye. Los cinco consejos de qué no hacer, ¿no? Oye, y ahorita que dijiste cervecita y con el calor que... Oye, ¿qué cabrón se puso hoy el calor? Está fuerte el calorcito, ¿eh? Está fuerte. Ya empezamos con lo asqueroso de Mexicali, pero... Pero que mañana otra vez frío, ¿eh? Mira, vamos a hacerle honor a eso que dicen de Mexicali. Tú ya sabes, chileno, cómo le dicen a Mexicali. La ciudad que te apó el calor. Sí, entre unas, ¿no? La ciudad de los huevos fríos. Esa es la de los boomers, yo creo, ¿no? La ciudad de los huevos fríos. O sea, las generaciones pasadas sí le decían. Yo, la verdad es que nunca la había escuchado más que en la universidad, por personas que eran foráneas, ¿no? ¿Qué edad tienes? Ay, yo, rebegando. Yo tengo casi 33 años. Ay, tú eres más grande. Oh, wow. O sea, que aquí no te lo hago eso, ¿no? A ti me das más culero, ¿no? No, se ve que has trabajado mucho. Oye. Al sol. Oye, digo... El fil, ¿no? Digo, ya nos dijiste que el tema de la cerveza artesanal no es lo tuyo. Pero platícanos, platícanos a qué te dedicas, qué es lo que haces. Pues, a envejecer, dices, ¿no? Yo creo porque... No, a trabajar, a trabajar, ¿no? Oye, este... No, mira, yo tengo una agencia de turismo que se llama ASMER. 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 Como alemán. Como alemán, justamente. Merchow Carrick, que parece una palabra en alemán, que parece una... ASMER. Una vacuna contra alguna enfermedad, pero no, son las siglas de Asociación Mexicalense de Recorridos y Guías. Ah, ok. Sí, yo no lo había comprendido hasta ahorita, fíjate. Así es. Y ya tenemos desde el 2014 trabajando, ya. Y esa asociación es tuya. Sí, yo la fundé. Tío, hay una asociación, son... Ah, somos un comité, pues, pero yo la fundé junto con otros dos amigos, que ya no están conmigo en esto, porque... Se rindieron. Se rindieron. Para mí sí, y para ASMER también. Pero se rindieron, pues. Era muy difícil este trabajo. Siendo universitario también, yo tenía un trabajo, y luego ASMEREABA, y luego la escuela, entonces... ASMEREABA, o sea, ya está el término. Tienes un verbo, así. Es un verbo. ASMEREO, TOASMEREAS. Todos ASMEREAMOS de eso. Todos ASMEREAMOS. Todos ASMEREAMOS, chileno. Yo ASMEREADO, yo ASMEREADO con él. Sí. Sí, sí. Y en del Tingo al Tango, que más adelante te va a desmenuzar, que es del Tingo al Tango. Oye, eso del Tingo al Tango está súper bueno también. Oye, pero tenemos toda una cura alrededor del comercial que dices tú, chileno, que es del Tingo al Tango, ¿no? Y nosotros ya agarramos cura, Alex y yo y otros amigos, haciéndolo más pronunciado, y cuando vemos el comercial, tú lo dices de la manera más normal, así, ¿qué es del Tingo al Tango? ¿Qué es del Tingo al Tango? Y nosotros, ¿qué es del Tingo? La agarramos cura, cuando si lo hubieras dicho bien fuerte, bien pronunciado, de pura madre. ¿Qué es del Tingo al Tango? Pero está muy bonito. Está bueno ese spot, lo vamos a poner en la descripción de este video. Oye, sí. ¿No? Sí, le ponemos para que la gente se redirija. Oye, pues no, pues ahora entiendo, no comprendía bien a bien lo que hacías, ahora entiendo por qué te ves más acabado. Pero está súper bien. Felicidades, digo, es un súper proyecto eso. Sí. Y, 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 pues es que ya tenemos rato, y la verdad es que sí, ha estado mucho estrés y ahí por medio. Pero sabes que siempre me dicen que yo lo más joven de lo que, de la edad, ¿eh? Es la primera vez que me chingan. La verdad es que yo siempre digo lo mismo. Siempre me va a distinguir a la gente por su edad. Por ejemplo, el chileno, no adivinarías que tiene 60 años. No, no, no. Y tengo más cremas que amigos, por eso me voy un poquito más joven. Yo lo, yo te veo de mi edad, yo lo veo de mi, o sea, soy malo para calcular. Ah, si todos nos vamos de la edad de aquí, ¿no? Sí. Oye, resumiendo, resumiendo, tú entonces te dedicas al giro turístico. Así es. Al turismo, pero no es el turismo de, hey, vamos a ver a las ballenas, o vamos aquí a un resort. No, no. Es puro mexicano. Es un turismo muy urbano, muy padre. Cuéntame un poquito del turismo que hace Asmer. Sí, mira, el turismo lo definimos nosotros como cultural, turismo cultural, que es citadino, pues es de aquí nomás en la ciudad. Ya intenté en algún momento de nuestro tiempo trabajando hacer tours fuera de la ciudad y me di cuenta que no era el nicho que teníamos la gente. ¿A Disney y esas cosas? No, no, no. A la vez de Guadalupe, local, pues también, pero salir de la ciudad y no nos contrataban nunca nadie. Hacíamos la misma publicidad igual que en los tours de aquí. Poco a poco ya me fui dando cuenta con encuestas y en redes que pues sí, la verdad es que nuestra gente quiere algo ahorita aquí, dos horas, entretenme aquí en Mexicali y no quiero salir de la ciudad. Entonces, pues, a raíz de eso fuimos haciendo más productos turísticos y más. Antes de la pandemia ya teníamos siete productos turísticos, o sea, siete tours. Antes de la pandemia. Antes de la pandemia. Después de la pandemia, ahorita nada más hemos logrado recuperar como cuatro o cinco y ya hay alguien, ¿no? Ya hasta iba a voltear, pensé que era mi café. Entonces, pues ya, ya poco a poquito. El último producto que hemos hecho ha sido este del Team Walt Tango, que... O sea, ahorita los servicios, ¿cuántos son después de la pandemia? Cuatro. Cuatro. Pues mira, es Chinesca Mexicali. Chinesca Mexicali. ¿De qué trata? Para que la gente conozca. La Chinesca. Chinesca Mexicali. Hay dos productos turísticos aquí. Uno que es el de nosotros de Asmer y otro que es el del señor supremo delegado del Centro Histórico del Chen. Y el nuestro comprende la visita a dos sótanos. Recorremos ahí el Callejón de la Chinesca, la Avenida Juárez. El nuestro, el diferenciador es que hablamos de la historia de la ciudad, sus inicios, y pues obviamente hablar de la ciudad es hablar de la comunidad china. Entonces, hablamos también de la comunidad china y este es todos los fines de semana, de jueves a domingo, ahí para quien guste ir, ahí estamos. Jueves a domingo. Oye, y el tú decir, ¿sabes qué? Voy a hacer un tour de la Chinesca cuando hay uno de mucha tradición. ¿No fue problemático ahí? ¿No te amenazaron de muerte? Apenas ahorita, pero no, es que mira, hay un chismecillo ahí que ya lo voy a decir aquí, ¿no? Sí, aquí es el lugar apropiado. Espérate, hay algo, hay un sonido para chismes. A ver. Ah, sí, sí. Espérate, espérate. Encuéntralo. Por mientras saludamos. Cuéntanos, cuéntanos, Diego, la amenaza de muerte que te hizo el señor Chen. ¿Cómo se llama? ¿Este es tu preguita, ¿no? La amenaza de muerte que tuviste por meterte con la gente de la mafia china en la zona central. Te amenazó con darte un beso como el Dalai Lama. Claro. No, beso de la mafia italiana. Oye, no, pero, o sea, empezamos básicamente al mismo tiempo los tours. Ah, sí. Un proyecto que empezó en realidad del ayuntamiento. Yo pensé que eso, digo, yo soy de Guadalajara, ya tengo años aquí, pero eso de la chinesca, yo pensé que era de muchísimos años atrás. No, 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 de hecho, es nuevo, reciente pues. Pues, o sea, antes del 2010 ni siquiera se podía entrar los sótanos, o sea, no había apertura para que la gente pudiera entrar y antes de eso muchos sótanos han estado inundados durante mucho tiempo, pues, hay sótanos todavía que no hemos logrado entrar nosotros. El Señor Supremo ha entrado algunos, pero también él, este, ha drenado algunos también y se vuelven a inundar, etcétera. Entonces, mucho misterio alrededor de esos lugares. Mira, y más que misterio es una mafia casi casi, o sea, tener un sótano ahí en el centro está complicado, está complicado porque por esta, esta persona que ahorita ya es todo un político, pues, le ha puesto un poco de valor a estos espacios por su producto turístico, lo que ha hecho que sean muy cotizados o que sean muy, este, pues, no sé, cómo decirlo, pues, o sea, ya aunque tú tengas un local en el centro y tengas sótano, está muy difícil que lo pongas a trabajar de la manera turística, o sea, como para hacer un museo o algo así, está complicado, está complicado porque, pues, esta persona pues se ha encargado de comprometer a muchas personas y, y, pues, prometerles mucho, ¿no? Prometer, más que comprometer, prometer. Comprometer y prometer, sí. Entonces, pues, ahí la promesa de que, ah, pues, mira, yo voy a hacer que tu negocio y tu sótano sean lo mejor del mundo, pues, hay muchas otras personas ya no cierran puertas a otros proyectos, ¿no? Entonces, ¿qué hace eso? Pues, crea un monopolio de un producto turístico que no es tan, o sea, no puedo decir que esté mal, pero, pues, sabemos que lo que hace más algo o que crees con sector siempre es la competencia, ¿no? En este momento ahora que hablas de la competencia, ¿hay alguien que esté haciendo algo parecido a lo que está haciendo Asmer? Aquí, así tal cual, de que productos turísticos, productos turísticos en la ciudad, así como los recorridos que haces tú, porque, como decía Luis, esos grupos que te llevan a Disney o al Valle o ir a Ensenada, hay muchos, hay muchos. Yo creo que aquí en Mexicali no hay otro, o sea, hay una turoperadora que es la de Orígenes Secretos de la Chinesca que nada más hace el tour de la Chinesca en dos sótanos ahí seguiditos, esta otra turoperadora, pues, no, 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 no hay otra, o sea, ha habido muchos intentos, ¿no? Ok. Eso sí ha habido muchos intentos de personas que han querido hacerlo, pero, no lo han hecho como nosotros y ha sido, yo le doy la, pues, lo bueno que ha sido porque somos bien constantes, pues, hemos estado aferrados a eso. O sea, son como 10 años, pues, 10 años ya. Casi ya, 14, o 9 años. Oye, háblanos, ya, la amenaza, la amenaza de muerte. Sí. Hay gente que me avergüenza con la... No, 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 no. Empecemos a hablar de la violación. Llegó el hijo del señor Chen. ¿Qué pasa, por favor? De cuando te violaron. Dijimos que esto no íbamos a hablar chileno, que lo pedí. ya hablamos de más o menos brevemente que es la chinesca. ¿Cuáles son los otros tours que hace Asmer? Mira, el primero que hicimos fue ese chinesca y luego fue el de la ruta de la cerveza artesanal. El cual... La gracia era ir a siete cervecerías, pero llegábamos a la segunda y estábamos bien pedos. Sí, no, no alcanzábamos. Y con diarrea, digo, también. Iniciaban por la que hacían ellos. La ruta de la cerveza artesanal tenía como propósito el que la gente que apenas estaba sabiendo o escuchando de la cerveza artesanal conociera más cercano al cervecero, a una cocina de cerveza, a procesos básicos de producción. La guía que da ese tour desde entonces es la misma guía. la hemos capacitado mucho, ha ido a congresos, ha ido también a cocinar cerveza, ha hecho muchas cosas. Entonces, ella se puede decir que una experta en el tema y eso nos daba mucho gusto porque la gente cuando iba al ruto de la cerveza iba, no sé, al haber, que el señor Roberto en paz descanse ya nos recibía muy bien y la gente llegaba allá y decía, yo fui a Divina Artur y conocí al dueño entonces, pues ya se sentía más en confianza de regresar. Entonces, eso fue lo que le aportaba mucho a este producto turístico. Poco a poco la gente ya, digo, cuando recién empezamos la ruta de la cerveza había nada más dos cervecerías artesanales y luego al mes abrieron la tercera entonces el tour ya era de visitar tres cervecerías. Ahorita hay como catorce cervecerías. Hay un chorro, hay un chorro. Ya no hay manera de... De abarcarlas todas en una noche. No se puede. Entonces, lo que hacemos es cambiar ahí constantemente pero lo que ocurrió con ese producto que ahorita está mucho menos concurrido que antes es porque ya ahorita toda la gente ya cree que sabe todo de la cerveza artesanal nomás porque van a tomar ahí pues entonces ya no está este pues... Esa hambre de aprendizaje. Exacto. Esa hambre de que ay, quiero conocer apenas, ¿no? Ya ahorita ya me fui y me empedé a cualquier cervecería entonces ya creen que no necesitan y nuestros nichos ahí por ejemplo pues son personas de Estados Unidos, ¿no? a muchas personas de Estados Unidos que vienen... ¿En serio? Sí, pues imagínate para ellos pagar siete dólares acá por casi todo el tour o sea, lo que les cuesta una cerveza allá. siete dólares cuesta el tour No, nuestro tour cuesta 250 pesos pero ¿cuánto es? Es un dólar son como... Sí, para ellos súper barato 15 dólares menos Oye, pero pregunta cuando hicimos de Estados Unidos generalmente siempre el Caléxico y UMA me imagino muy cerquita oye, ¿y esa gente no tiene cervezas artesanales allá? Pues aquí en California lo más cerca es San Diego pues o sea, cerveza artesanal y nosotros somos los que tenemos aquí a Caléxico a Browley al centro este... Sí, pues aquí alrededor y también incluso acá de... de San Luis, Arizona y de UMA y así ¿Y tienes a tus guías hablando en inglés y todo el cotorreo? Sí, pues tienen que papito fue el requisito inicial, ¿no? Para ser guía turístico bilingüe Oye, please sit in my face O sea, 250 pesos y te incluye ir a siete cervecerías No, vamos a tres cervecerías te incluye el transporte Ah, bien Te digo, ha cambiado mucho o sea, antes era un producto muy completo había maridaje había pizza Ahorita es el transporte con el guía y te doy una pulsera Y ya no habla inglés No, ya pochea nomás Sí, pochea Sí, sí y te pasan unos panis del Oxxo unos cacahuates del Oxxo Toma Y ya, ahí está unos bocados, ¿no? Sí, sí, sí Oye, hay un producto estrella de Asmer, Luis, te quiero decir en el cual yo he sido invitado en algunas ocasiones que se llama Del Tingo al Tango Yo creo que sí Pero dilo bien chileno ¿Qué es Del Tingo al Tango? El Tingo al... Sí, así es Del Tingo al Tango ¿Cómo tengo que decir? No lo digas como cachanillo Ajá, dile como chileno de verdad ¿Qué es Del Tingo al Tango? No me acuerdo como... ¿Cómo es Del Tingo al Tango? Algo así como fue... Es que ya, ya, ya... No fue hace buen rato Y además con esta cosa No mames, güey Ya se te pegó la lengua Pero sin frío, sin frío Sí, sin frío, amigo Ah, bueno Está más frío que los mensajes de mi ex A ver, ese Tingo al Tango Digo, Alex ya nos platicó un poquito la vez pasada Alex, Alex platicó el Tingo al Tango Alex sí platicó un poquito Dijo que era su proyecto Sí, Amarrando en abajo Porque está solo en el proyecto Sí, de hecho yo fui el creador original No, mira, la verdad es que Alex no ha hecho nada en Tingo al Tango y quiero aclararlo aquí Es un impostor ese señor Solamente llega a fumar Solo llega a robarnos nuestras drogas y nuestras cervezas ahí a los lugares No, no es cierto, mira, este proyecto del Tingo al Tango fue a consecuencia de que yo necesitaba hacer otro tour ya porque tenía la meta en ese tiempo de crear un tour De comer, de comer tres veces al día Tenía la mala costumbre de comer tres veces al día Ese es tu tercer recorrido No, el tercero fue Mitos y Leyendas No, lo saltamos Sí, nos lo saltamos por lo pronto Ahorita nos regresamos Sí, es que mira el Tingo al Tango nos va a dar mucho de qué hablar porque es una joya la verdad Es que es amable Mira, es tan bonito que hasta el chileno ha hecho chistes a raíz de esa experiencia ¿No? A ver, cuéntanos un chiste No, yo creo que sí Es que me ponen aprieto pero yo creo que el del Tingo al Tango es una experiencia muy bonita porque yo me he dado cuenta de la gente que participa del Tingo al Tango El Tingo al Tango le explico a la gente lo que es conocer tres bares de la zona centro de esos bares así tugurios pues con ficheras Ficheras con siete cesáreas una cosa impresionante en todas las direcciones todo todo un mapa mundi en la panza y conoces tres bares así feos y en cada bar hay un comediante más feo aún haciendo un poquito de comedia tres shows de estándar tres bares tres diferentes comediantes pues y tú entras te tomas una cervecita te dan una cerveza cortesía pero lo que me gusta mucho esto es que va mucha gente fresa van fresas que en su puta vida han pasado por la cena centro que no van y dicen no mames es que me van a violar me van a matar en algún lugar y Diego se preocupa de tener de que no te violen de que no te violen de que no te violen tanto eso sí está asegurado que si te viole alguien que sea alguien del estado yo me sacrifico me sacrifico por ustedes me violan antes a mí que ustedes a mí y eso es lo padre porque hay mucha gente que nunca ha ido a la zona centro hay gente como Fresita muchos setis you know muchos setis muchos Victoria's Secret mucho Michael Corp original llegan a la zona centro oye mucho Valenciaga mucho Valenciaga mucho party en San Diego oye esto es la zona centro oye no van a hacer nada y ay que chistoso el comediante y como que se empapan de algo tan típico y tan precioso es que a mí me gusta lo bizarro porque la zona centro es bizarra la zona centro es muy bizarra que ya ha mejorado muchísimo ha mejorado mucho y va a seguir mejorando porque dicen plaza México ya abren el viernes la plaza México vivoreo dicen que hay un político muy influyente dilo que está ahí comprando lugares y negocios en la zona centro después lo vamos a platicar fuera de cámara bueno por favor porque para no ponernos en aprietos pagamos la multa para no ponernos en aprietos dicen que hay un político muy involucrado que va con los negocios de la zona centro y después tú me dices si es verdad o no que dice a ver señor usted cuánto debe de prediarle cosas así ah pues un millón de pesos le compro su negocio en 700 mil 500 mil pesos no entonces págueme la multa ahorita ah no tengo entonces chingan su madre cómpreme su negocio y así esta persona está comprando muchos negocios en la zona centro y ahora justo mágicamente en los últimos dos años la zona centro está yéndose para arriba de forma exponencial estoy en lo correcto no los rumores no digan nombre pero estoy correcto en los rumores digamos que algo parecido pero no me atrevería tampoco a decirlo porque digo yo trabajo en la zona centro histórico entonces no puedo hablar fue como cuando me robaron la cartera que dije que me la perdí pues ahí está Diego confirmando 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 que si la candidata Claudia Sheinbaum está involucrada en la zona centro de Mexicali desde dinero federal viene a gentrificar el centro histórico no pero volviendo al Tingo del Tango eso es el Tingo del Tango si o no eso es el Tingo del Tango y mira lo bonito del Tingo del Tango es que es como un hermanito menor que nadie pidió de los siete templos como clásico es como el hermano menor que nadie pidió yo soy el menor que ni los papás pidieron el pilón el pilon el rey ¿no le dicen? pues fíjate que así empezó entonces yo yo este quería hacer un producto nuevo conocí a un apenas sabía que había comediantes aquí no sabía mucho conocí ahí a Asael Parra que ya se retiró oye ese Asael Parra a muchos invitados hablan de Asael Parra ya se retiró pero varios invitados han hablado de Asael Parra ¿quién es él? es una joya es un saludo para él pero mira es muy está toda madre nomás que se retiró bueno conociste unos comediantes conocí a unos comediantes y mi carnalito Alex McAlpin había recién con su papá agarrado un bar en el centro el granero el chico no es de él ya no podemos hablar del borro no, no pero él ya dijo él ya dijo que ya lo había vendido ah bueno, bueno bueno entonces el chiste es que él me llegó casi llorando así con un moquito ocupo gente aquí en mi bar y yo le dije a ver güey ¿cómo le hacemos para atraer gente güey? y Asael Parra me dijo hay que hacer algo y yo le dije ok yo tengo una idea de un tour que sea o sea nada que ver el tour iba a empezar en un lugar acá en la justo sierra en camión o sea en transporte y nos íbamos a ir como burlando de todo lo que mirábamos en la ciudad como que este lugar y burlándonos y ya terminé en el granero esa era la idea y la idea en el general era el Parra y el chileno pero cuando estuvimos ya ahí nos dimos cuenta que fue todo un fiasco no eso chileno o sea no si hicimos una prueba piloto era un camión un camión y sin iluminación sin micrófono sin nada polarizadas las ventanas polarizadas y íbamos platicando como si fueran turistas ah esta calle se llama justo sierra por tal por en honor al señor Justin la sierra que era un leñador de Italia todo era mentira todo era chiste hablar con la gente tú de donde vienes de que ciudad de Mexicali ay pagaste un tour por Mexicali wow que buena decisión y llegamos al final al bar pero era como bien es que era prueba pues eso es lo bonito también pero es una prueba pues no no se escuchaba mucho teníamos que andar gritando y al final Diego dijo creo que no es lo más óptimo pues así que ya decidimos hacerlo ya en los bares bueno él decidió hacerlo ya en los bares y ahí si la verdad que si le tengo que dar el bueno a mi amigo Alex que él si fue el que me dijo oye porque a lo mejor quitas el camión y lo haces en la quilla y yo pues bueno puede resultar un poco mejor el único aporte fue su único aporte todo lo que había dicho es mentira oye que pasó oye no pero fíjate que si eso fue lo que aportó y obviamente el videíto hermoso con el que hicimos ya todo el branding del producto que fue lo que realmente lo hizo exitoso ¿no? al final de cuentas que sigue vigente sigue súper vigente sí 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 el mes el mes pasado fue en marzo no tantas aparte lo he lo he diluido además no poder lo he como diluido y pues lo subo cada vez o sea cada rato en diferentes plataformas no es el mismo que se subió la primera vez y así no pero me refiero sigue vigente el proyecto y está funcionando sí 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 ya funcionaba el último fue lo hago una vez al mes y el último fue el veinti el treinta y uno perdón de marzo y si tuvimos como veinte personas entonces sí sigue funcionando el tour nada más que sí hemos tenido que cambiar un poquito ¿no? al principio eran tres comediantes ahorita ya trato que sean dos siempre empiezan de más a menos ¿no? dos por lugar perdón siempre pensamos dos por lugar dos por lugar dos por lugar ya chile no dos por lugar vas a tener que compartir con alguien oye es verdad ¿por qué dos por lugar? antes era uno quince quince o veinte minutos por bar y ahora son dos por bar ¿por qué? porque la gente demanda más comedia sí quieren más y aparte que son muchos ustedes pues o sea tú trabajas con los que quieran no tienes que invitarnos a todos pero hay muchos muy buenos pues y luego ya todos son amigos y son mijotos cochi se sienten se sienten se sienten se sienten y no voy a hablar aquí del cochi tampoco pero pero si se sienten algunos y me están ahí ¿cuándo? ¿cuándo vas a ir? ¿cuándo voy a ir yo? entonces tienes que darle más apertura a la gente además que ¿túndel Manrique? ¿los has invitado? mira güey yo no voy a venir a hablar de comediantes particulares güey pero ¿túndel Manrique se ha estado en algún momento con nosotros? ¿le fue un poco bien? ¿Julio Ver González? Julio Ver González llegó a estar alguna vez hoy andas con todo Chile yo estoy repasando a los comediantes de mi crew Isaco Tapia mi carradito Isaco mi bebé ¿Ede Rivera? Ede Rivera antes cuando no tenía no era tan famoso no tenía esta fama estuvo ahí de hecho él es parte del video comercial ¿no? ahí de él y sus otros 300 kilos que tenía antes ¿no? 120 no literal 120 sí 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 está más acá pero ya han estado casi todos ¿no? ¿quién falta? Pablo Carri ¿Nena Morales? sí la nena claro ¿Quién es el mejor comediante para ti? ah bebé muy mucho ¿cuál es el mejor comediante? ordena los de mejor a peor no dame los tres mejores de Mexicali que tú has visto y tienen buen desarrollo ay qué difícil mira la verdad la verdad la verdad la verdad nos hagas con mamá dime tres nombres de los mejores mira tú eres empresario y tú tienes que velar por los intereses de tu negocio ¿cuáles son los tres comediantes que hacen que la gente se ría y lo pase bien? ok una cosa esa es otra porque mira en Tingo al Tango la gente quiere quiere sudor quiere sudor y quiere cosas grotescas así quiere y esa es una cosa en el Tingo al Tango a unos muy buenos les ha ido muy mal así como a unos muy malos les ha ido muy bien entonces no me atrevería yo a tener como referencia el Tingo al Tango para hacerte un bueno o malo comediante o sea no puedes decirme tres nombres de tres comediantes que tú notas que le va bien que yo noto que les va bien cuando van porque tú tienes muchas ideas a ti te voy a descartar aquí y aparte estás aquí ni modo que te diga no no está bien vamos ok ay bueno yo la verdad que ok con esa canción te pone más nervioso lástima que el público no puede escuchar lo que estoy escuchando yo ya lo verán ok yo sin problemas diría que mi carnalito Isaco Tapia es de las mejores es el mejor sobre mí no está dentro de los tres mejores ah dentro de los tres mejores ok sí yo también me atrevería que Yanahui es muy buena ¿quién? Yanahui nada más que tiene muy poquito muy poquito es el de movimiento naranja casi casi Yanahui a Yanahui creo que sí a Yanahui no se llama Yanahui Yanahui bueno como la canción de Bad Bunny no sé cómo es Yanahui ok bueno el chiste es que saco tape Yanahui te falta uno bueno Yanahui cuenta como la mitad porque tiene poquito tiempo o sea vale tiene poquitos tiene pocos minutos pocos minutos pocos minutos de nuevo como 15-20 minutos ok nunca la había escuchado ella perdón otro que yo me atrevería a decir que es muy bueno que su comedia me gusta mucho es Jaime Cervantes Jaime Cervantes tampoco lo había oído amigo Jaime Cervantes no Jaime Cervantes también tiene muy buena comedia su mejor remate se lo di yo Jaime Cervantes literal físico remate físico no no de comedia a ver tú quién dirías sin contarte obviamente ¿cuáles son los mejores comediantes de Mexicali? oh para mí Isaac Otapia no Yanahui no 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 para mí lo mejor comedia son Isaac Otapia señorita para que lo apunte para que lo sigan Isaac Otapia porque tiene un humor tiene un humor blanco muy bueno un humor blanco con algunas pinceladas de humor negro sexuales que se agradece Isaac Otapia Jaime Cervantes también es muy bueno porque yo le regalé su remate es muy bueno ¿quién podría ser el tercero? a ver estoy pensando da un minuto da un minuto da un minuto voy a mencionar una orífica mira quizá llamando a menciones oríficas pero sí Juliobro González que Juliobro no se dedica a la comedia 100% pues él tiene para él la comedia pasa tiempo hobby no alimenta ¿quién de ustedes vive la comedia 100%? ¿el chileno? ¿el chileno no? el chileno no pero 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 que Juliobro lo toma como hobby pues a Juliobro no le interesa subir contenido hacer ríos él les da una lana chileno para que hablen de él para que coman menciones honoríficas Juliobro González porque sí tiene muy buenas rutinas tú lo pones como mención honorífica no como un punto ¿no? no o sea lo pondría que también uno de los buenos también lo pondría como los buenos porque además lo que hace mucho Juliobro es imitar sonidos voces y eso puta prende sí prende más que huachicolero ¿Eder lo pondrías en este top? yo a Eder también lo pondría en este top por supuesto de Rivera es el comienzo como icónico de Baja California Norte hasta ahora si no lo conocen jóvenes síganlo más de medio millón de seguidores o sea algo tiene sí 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 Calimax se lo agarró como rostro para publicidad algo tiene estuvo en la pre-copa incluso estuvo en la pre-copa estuvo estuvo con el Capi Pérez estuvo con con la Coturriza también o sea él es el que habla de la Coturriza o sea tiene yo por eso lo excluí del top sí porque ya está en otras ligas ya está en otras ligas es como decir él ya ni va es como decir como decir porno mateur y decir no sé hacia carrera son mujeres estoy buscando el otro ¿quiénes más me gustan a mí que hacen comedia aquí en Mexicali? puede ser Noé Esteves Noé Esteves muy bueno muy bueno me gusta Noé Esteves lo que hace Miguel Estupiñol también oh ahí va espérate Nena Morales me gusta Nena Morales y Estupiñol Estupiñol tiene una comedia que es como para sentarse como en un como para vestirse de traje así en un restaurante así de lujo porque es una comedia muy fina muy fina muy delicada inteligente si tú no te ríes eres porque eres tonto pero no es de esos comediantes que te hace sentir tonto por no reírte no tiene humor bien extraño es muy bueno un comediente también un humor raro y vi su chiste de que le prestaron un carrito que le dijeron que tenía muchos detalles me prestaron un regalo el chiste es así me prestaron unos carritos y me dijeron que venía con unos detalles abrí la guantera abrí la guantera y venía un chocolate ay que detalle es que es el rey de los chistes bonitos pues si muy noble es el rey de los chistes bonitos es el comediante que le presentarías a tus papás mamá voy a casarme con él cuenta chistes por favor oye pero ok yo ni siquiera dije el top 3 no no te interrumpió y él ya lo dijo no no es que tú dijiste Isaac Otapia Jaime Cervantes y Yanagui Yanagui fue mención honorífica porque era 15 ok ¿cuál sería el otro? pues sin duda este Noé es parte de ese mención honorífica con Yanagui y alguien que me gusta mucho como es su delivery ¿no? es Pablo Carri su delivery siento que es lo que más trae a ver ¿qué es eso de su delivery? pues literal o sea la entrega que da en el escenario ¿cómo haces tu rutina? ¿cómo la proyecta? ¿cómo la hablas? él se disfraza y hace varias cosas no simplemente su expresión corporal verbal y corporal no porque sí bueno es que yo Miguel graba aquí su podcast y entrevistó a Pablo y él decía que él se disfraza y tiene personajes por eso pero que él se disfraza de otros pedos se disfraza de hombre no que si ya se tiene personajes no es Darkwing ¿de quién? no sé ¿de quién estamos hablando? Darkwing esas cosas no no tiene sus sus personajes cómicos no 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 lo que hace Pablo Carri es entregar toda su rutina con o sea el vato sale cansado después de de bajarse el escenario o sea es como que ha quitado porque el vato baila canta ya de todo pues se mete cosas en el cuerpo en o mames sí todo digamos por pero aparte se dice que tiene muchos huevos para subirse allá al escenario es verdad yo no sé nunca lo he visto pero es parte de su rutina él dice que tiene tres testículos amigo sí él dice si tú lo quieres comprobar cuando venga y le preguntas ya vino ya vino ya vino y no sabía si no pues sin pedos hubiéramos checado ahí como el de cocodrilo dandy no como era el chiste tiene tres el de cocodrilo dandy que así le pues no nos platicaba el crazy shot cuando vino el programa de cómo les checaban si era hombre o mujer no me acuerdo la técnica de cocodrilo dandy cuál es esa la que le tira el agarrón no no has visto la película no bate ahí de pues australia acá y llega a la ciudad y dice rucha ahí con es vato y dice no no es cierto pues si se ve bien hermosa y le tira el agarrón y sigue efectivamente mi memoria es a tres días de ahí para atrás ya delete todo a ver tus comediantes que escogiste ahorita que que mencionabas eran de chicali stand up pero de mexicali comedicru quién no pues si te mencioné pues no es es un de mexicali si también me gusta mucho te mencioné la nena te mencioné la nena meño burciaga me gusta meño burciaga y nena morela están haciendo mucho de cabareteo como se dice si 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 hablan mucho con el público y eso es fenomenal maravilloso eso la otra vez no mames tuve un show con nena morela teníamos que hacer 45 minutos de rutina cada uno yo me aventé 45 minutos de rutina y ella se aventó 40 minutos de cabareteo y 5 minutos de rutina y dije no mames eres una pinche ídola yo no podría como de cabareteo cabareteo es cuando hablas con la gente como le va señorita que está como se llama y te burlas eso es cabareteo que trabajan que estudia yo no sabía nada de comedia también así me llegaban no que el delivery y yo como que acá nada más buscando en internet ah si no si es super bueno el delivery pero tienes que empaparte de los términos y de las técnicas de esos cabrones además que yo también y tuve que hacer chistes ¿no? ahí para el tingo al tango para presentar y algún día me voy a subir a un open mic a hacer comedia a hacer comedia a subir ahí mis cuatro chistes que tengo si te gusta la comedia o sea para como para tú hacerla no es que no tengo el carisma pues si lo tienes si lo tienes no no lo tengo yo tampoco tengo el carisma y me sigues subiendo al escenario tú si tienes el carisma no 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 bueno más bien eres muy bueno entregándolo también no 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 pero mientras se piropean pon tu cámara para salir por mi café que me dijeron que ya lo tienen a ver chilear tú eres un muy buen comediante no mira yo lo que trato lo que trato es es de tratar de escribir bien ok porque hay gente que tiene carisma que proyecta un ángel a ver la mejor Pancho Estrada Pancho Estrada Pancho Estrada es para mí la mejor copia de cuando tienes carisma y puedes escribir cualquier tontera y la gente se ríe Pancho Estrada ok bueno por supuesto con el tiempo tiene muy ha mejorado por supuesto su escritura de comedia pero Pancho Estrada tiene una magia cuando platica que es maravillosa que tal amigo como niña como niña saludita saludita pues estoy con medicamentos pues nada más es por esta ocasión ok pero saludos a Sofía cuéntanos que es eso es un café amigo un café con espumita capuchino un café americano con espuma muy bien muy bueno se ve bien ok ya pueden seguirse piropeando ok mira güey yo el primero que escuché aquí en Mexicali fue justamente se me hace que a ti a ti y a Zael a mí y a quién así hiciste de hecho cuando te saludé a mí y a mí a ti y a Zael pero volvamos a qué hace Asmar con sus tours si hablemos hablemos de Asmar después de media hora de hablar de de chileno de lo buen comediante que es Azael Parra y el chileno ¿qué buen comediante es quién? Azael Parra y el chileno y Canavis ¿o cómo? Canavis 420 ya se viene y pues si le queda Canavis sé como apodo ok entonces te decía a ver la chinesca la chinesca ¿qué más? mitos y leyendas oye ¿de qué trata? me gusta mucho pues literal narramos mitos y leyendas ok ¿qué otro? y se acabó tenemos otro que se llama calabazos y dragones ¿qué hacen? hablamos de calabazos y dragones aquí mira yo no me rompí la cabeza por nombres del tingo al tango la verdad es que yo ni lo puse ya que tenemos el grupo ahí empezamos todos a decir nombres pero yo yo soy el peor de los nombres Asmer lo dice Asmer lo dice todo yo puse el nombre no me gusta como Asperberg así se te graba suena como enfermedad pues pero alemana como una enfermedad alemana se han burlado mucho del nombre pero pues ni modo o sea así pasa y yo le había puesto a este tour así literal tour de stand up así se llamaba secas así cuando lo escucharon todos y nada o sea como así yo bueno pues o sea le cambiamos el nombre si quiere no hay problema pues y ya fue que hicimos una idea así fue el tingo al tango pero regresando mitos y leyendas mitos y leyendas es un tour es un tour que hacemos este fue el tercer tour desde 2015 16 más o menos lo estoy trabajando una vez perdón una vez cada 15 días nos reunimos frente a la casa de la cultura y vamos caminando hacia la pagoda china y el cinema curto y hablamos vamos haciendo paradas donde narramos 5 mitos de los más famosos de la ciudad te digo ese tour la verdad es que no es nada innovador aquí porque en cualquier parte del país tú vas a ir y hay un tour de mitos y leyendas pero aquí faltaba pues aquí faltaba también ese tour porque yo siempre he peleado con las personas que dicen que no tenemos una identidad los cachanillas y la verdad es que la identidad la reconocemos cuando compartimos mitos y leyendas o sea tú eres de aquí mexicali no yo tampoco yo estoy de la cara y haciendo negocios aquí más que uno no o sea vienen a robarnos el trabajo y a las mujeres a compartirlo oye que te iba a decir yo que te iba a decir yo Diego pero ¿qué mitos y leyendas hay en México en una ciudad relativamente joven? hay muchos mitos y leyendas hay varios libros o sea hay libros de maestros de la UABC que hicieron ahí una investigación y si yo pudiera hablar del mito más famoso de aquí hay dos uno es el de la mujer embalsamada en la calle Obregón a ver a ver cómo está eso sí mira hace mucho tiempo ahí en la calle Obregón hay una casa entre Obregón y calle D una casa muy muy particular así se mira como muy muy bonita y esa casa es de los 30 se dice que esa casa perteneció a una familia que era una familia matriarcal o sea la señora más grande es la que mandaba ¿no? cuando esta señora se murió la familia no pudo con el dolor y mandaron a embalsamar a la señora y pues se dice que todos los días la maquillaban y la peinaban y la ponían ahí en una mecedora ¿no? entonces generaciones como por ahí de los 80 la miraban a la señora ahí en su mecedora ahí en una ventana y pues se rumoraba que esta señora estaba embalsamada yo lo que he investigado con la familia es que pues ellos dicen que no estaba embalsamada ¿no? que nomás estaba muy viejita y que le daba el mal del puerco cuando comía y que la ponían ahí en la mecedora y que ya toda la gente hizo una historia ahí detrás de pero a mí lo que se me hace curioso es que pues trascendió a generaciones pues o sea había generaciones y generaciones que decían de esta señora embalsamada y eso es lo que hace una identidad de una ciudad ¿no? compartir mitos y leyendas otro otro de los más famosos es el de la señora del 5 ¿no? este incluso salió en la cotorriza y que habla de una señora que pedía dinero ahí en el centro y que maltrataba a su familia la familia decidió irse de vacaciones y no llevarse a la señora ya de camino de regreso el papá perdió el control del vehículo chocaron murieron todos y la señora fue ahí con el padre a pedir perdón le contó todas las cosas que le hacía a su familia y la señora llorando y todo pues el padre le dijo yo no puedo darte el perdón vete a Roma a pedir allá el perdón ¿no? la señora pues era pobre entonces la mandó la mandó a que pidiera limosna pero no podía no podía pedir más que denominación de 5 centavos obviamente antes de salir nada entonces monedas de 5 centavos entonces ahí se quedó ese rumor de que ya cuando una vez que murió la mirabas ahí deambulando todavía pidiendo monedas de 5 centavos ¿no? por ahí si quieren que los asuste con esa historia bien contada pues vayan al tour de Mites y Liendo interesante oye aplausos aplausos amigo ese tour que día son ese lo hacemos una vez cada 15 días ¿cuándo saldría esto? ¿se sabe o no se sabe? sí este jueves este jueves el sábado tenemos mitos y leyendas ok redes de Asmer para que la gente ya que ya dijo no mames quiero saber de ese tour ahí está y el 28 es el ok gracias el del chileno yo las pongo tú pones la red de Asmer ok ah yo sorry Asmer así en todas partes Asmer A-S-M-E-R-G Instagram Facebook TikTok Twitter ¿qué más hay? Instagram Instagram ¿pero qué es lo que más usas? Facebook e Instagram para que no me hagan temblar de Oki Facebook e Instagram porque son fácil como dos años pero sí en Facebook e Instagram son los que estamos más activos y ese tour por ejemplo ¿qué precio tiene? está en 200 pesos por persona de hecho es el promedio de todos mis tours ¿cuánto dura? ¿cuánto dura? como una hora y media más o menos es súper bien porque mira vamos al cine pagamos cuánto ¿cuánto vale una entrada? ¿80 pesos más o menos? ¿90 pesos? 70, 80 más o menos más las palomitas sí que es lo caro al final 150 pesos y esa misma película después la puedes comprar pirata en la calle ¿para qué? si o no señorita la compramos pirata en la calle ya mejor vamos al tour de Asmer apoyamos la economía local los jóvenes emprendedores los mitos urbanos ahí está mejor más ganas acá la verdad y aparte que mira yo siempre he sido muy romántico con el centro histórico porque cuando recién empezamos este tour si ustedes se van allá a Instagram de Asmer van a ver fotografías de este tour y estábamos solos o sea literal un grupo de 20 personas caminando en el centro solos todo oscuro todo apagado entonces yo digo que no tiene sentido que un gobierno o una iniciativa privada invierta miles de millones de pesos en un área que la gente no va a ir pues entonces de esta forma es como recorres el centro conoces más partes del centro y pues haces que valga esa inversión que se está haciendo ¿no? creando y este pues una comunidad que es proactiva y que conoce sus orígenes y su centro histórico entonces yo también me gusta mucho pensar que cuando recién empezamos los tours había un parque que se llama Niños Héroes de Chapultepec que está ahí un ladito de la Casa de la Cultura cuando recién empezamos los tours el parque estaba así oscuro por completo ninguna luz estaba prendida había mucha basura había muchos pagabundos era un desorden a lo que fue de dos meses que empezamos con los tours al ver que 50 personas el viernes 50 personas el sábado durante todos dos meses ¿qué pasó? que el gobierno devolaban lo que fue máximo dos meses arreglaron todas las luces del parque empezaron a barrer a los vagabundos los bañaron los bañaron pues obviamente la presión social es la que más hace iban con los vagabundos y los asustaban le decían oye te ves muy bien de salud ¿qué tipo de sangre eres? y pum se escapaban es un trabajo aquí y los ponía a limpiar y ya se iban de ahí que esa es otra cosa también que ya que estamos aquí hablando de Asmer que tenemos que son las brigadas de limpieza nosotros tenemos de limpieza racial o sea estás diciendo que los matan estás diciendo acá que están matando están matando a vagabundos cada quien escoge uno corazón ya se ve menos vagabundos en el centro es que es una forma de turismo elige tu vagabundo pues que corra le pones un cinturón con dinero y dices si corres más de 5 cuadras esa bolsa con dinero es tuyo y pff nadie lo lograba que cruel amigo que cruel eres que les falta cardio porque chileno MX les falta cardio esos chavos o les sobra o quien sabe si si tu que dices chileno no mira la verdad mira no pues no que te estaba pensando algunos chistes que usamos en la rutina pero todavía oye no creo que me sigan censurando a ver que ha pasado aquí con esto entonces suben esto a youtube tienen facebook también se sube a face estamos en un podcast esto se está grabando ok a través de esas cámaras ok y sale en youtube quiero ver si mi mamá me va a ver pues en spotify amazon music si no yo le digo yo le digo no es que yo quiero decepcionar a nadie mira ahorita que confieses sale en youtube wey sale en youtube nada más en youtube y spotify amazon music ok apple podcast super televisa tega azteca canal 66 ya podemos hablar de la basura del centro y el canal golden en la noche mira lo que puede ser muy viral y se puede ahora si que darte a conocer mucho más es ahorita que nos confieses lo que te amenazó el señor chen como fue esa amenaza mira debo aclarar que el señor delegado dios porque le dices ser supremo ser supremo el centro histórico y yo tuvimos una muy bonita amistad tuvimos pasado durante dos minutos tres meses casi no pues si si éramos compas es mi compa nomás que ahorita está enojado conmigo ya perdóname wey ya o sea está enojado conmigo te la voy a decir así compré el nombre de chinesca mexicali y a él no le gustó no pues no él tenía otro comprado que era orígenes y secretos de la chinesca no le gustó y pues se enojó y ya así no tiene mucha ciencia pero si lo compraste es porque estaba libre estaba libre y aparte pues yo también vendía un vendía el tour y pues yo tengo yo tengo dos sótanos también que quería proteger de cierta manera por cualquier cosa entonces o sea tú registraste el nombre que históricamente le pertenecía a otra persona eso estás diciendo aquí en vivo históricamente no la precopa no quiero amarrar navajas pero fue así Diego casi casi la verdad es que fue esto lo hacemos un short y pum nos hacemos virales arroba señor Chen arroba señor Chen hashtag señor supremo ¿cómo le dices? el señor supremo del centro histórico hashtag me pela la verga ya no nomás va a estar enojado conmigo ahora si ya me va a odiar literal no pero es muy buena persona te está asustado te está asustado la mafia china la mafia china es son son mal oye a ver vamos a girar un poco el tema porque ya lo pusimos esos dos sótanos que tú tienes ¿cómo los adquiriste? es una herencia yo lo suplemento se la robaste al señor Chen también se la robé no 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 lo registré en ¿cómo se llama? no llegué y le cambié los candados pa corté y cambié candado me pelaste la verga le puse mi logo comprado y ya la verga fui al registro público de la propiedad y se la peló ay así nos hacemos virales mira la verdad es que yo tuve una muy bonita amistad con este personaje la verdad es que a mi se me da un poco o sea era el señor super verdad es este personaje a mi se me da un poco de cura porque el si está enojado conmigo en realidad si si te ve que tu no no yo yo lo estimo carnal con el logo es un señor mayor para que la gente se lo imagina es un chavo quien es 10 años tiene como 40 garra 40 garra ok si es este ah creo que si se quien es debes de saber o sea si hablas del centro histórico el esta ahí digo ahorita tiene una figura política estás preparado estás preparado para que pase el señor oye no no es uno que se pinta la cara no 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 ese era un payasito que ya murió tú dices el Che Juan ah si el Che Juan sabes que el fue guía de nosotros si el que hace porque de repente lo veo se pinta la cara pero ya habla de cosas y era guía yo también me pinto la cara pero joteo estropedo fíjate que él tiene dos libros de mitos y leyendas de aquí de Mexicali yo le robé los mitos te inspiraste te inspiraste en el libro total que soy el villano de Mexicali y yo no güey o sea de hecho estoy registrando se llama Coca-Cola con H al final no creo que haya pedos Coca-Cola con H la última del desierto oye amigo ya fuera broma mañana hay que ir a registrar la pre-copa ya vine estoy bravo estoy bravo ya tomó fotos ya vino Alex Macap y ya se la pelaron con el nombre estamos bromas que yo sé cabrón bueno la pre-copa Mexicali oye no Che Juan este es escritor escritor y maestro de literatura y tiene unos libros ahí que habla de mitos y leyendas él tiene su propio producto turístico que es en el valle él en un principio fue guía de nosotros pero la verdad es que en ese tiempo Asmer no tenía la afluencia que tiene hoy en día pues entonces pues él se terminó decepcionando y dijo no pues yo no puedo estar así es muy poquita gente guachuay y pues le dije pues no puedo prometerte nada más carnal así que pues se fue por su rumbo hizo sus propias cosas él junto con otro guía mío hicieron también un producto turístico y o sea se aliaron pues e hicieron un producto turístico o sea te robó un trabajador dos te robó dos trabajadores el Chen ay el Chen o tres no es cierto ya este o sea se devuelve tu karma se me ha devuelto mucho la verdad la verdad que sí pero pues mira uno está queriendo trabajar nomás y hacer este competencia sana no güey porque es lo que hace el sector o sea es lo que hace fuerte a los sectores registrar los nombres de otros y luego ya se los vendo los extorsiono güey y así es un imperio güey oye oye es verdad o cotorrezo de que hay intereses creados en resucitar la zona centro y hay como unos malos manejos no quiero decir malos manejos de dinero pero sí eso de que a ver señora o me vende a un precio bajo o chingo a su madre porque me tiene que pagar todo lo que se debe de aquí del predialmo o lo que dijiste cerrado no mira siendo sincero yo no podría decir nada de eso pues porque yo no tengo nada que ver o sea ya con miedo no mira ya hablé mucho de más aquí pues entonces ya me reí voló canela ya me metí en más problemas de venir aquí a ver tú querías venir tú me dijiste tengo declaraciones fuertes importantes para decir que necesito sacar de mi cuerpo el mal manejo de los dineros en la zona centro por parte del municipio de Mexicali dijiste eso quiero dar nombres apellidos y trajiste documentos impresos aquí están los documentos oye no pero mira si es si es evidente que hay una necesidad de recuperar el centro pero se estaba recuperando un chingo o sea el centro de hoy de Mexicali 2023 versus el centro de 2017 nada que ver era una ciudad perdida caminabas tú en el centro hace 5 años si tú decías dónde están grabando Walking Dead dónde están las cámaras porque era ver Walking Dead ahí estaban los hombres caminando ahí estaba la mujer embalsamada ahí venía caminando la dama con rama eso sigue ahí te estás esperando chileno gracias a Dios que sigue ahí Norma oye este no 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 yo no creo que haya como que esta como conveniencia así machiavélica por recuperar el centro simplemente siento de retractas que sea que pues si el gobierno actual por ejemplo lo tomó como bandera para vender más y ganar más votos pues pero yo a lo que tengo entendido es un proyecto de iniciativa privada o sea son familias chinas las que hicieron una gran inversión a diferencia de lo que mucha gente cree que fue el gobierno y eso si yo a lo que tengo entendido que he visto ahí y de chismoso he escuchado y he estado platicando es una inversión privada que tenía tiempo atrás lo que si hizo el gobierno fue gestionar ese recurso que se iba a invertir en otra parte y reinvertir bueno más bien redirigirlo hacia la zona centro eso fue lo que hizo el gobierno nada más y tienes más en el menú o ya es todo machismo más chismes no más de tus proyectos de así pues mira se viene un nuevo producto turístico que no quiero mencionarlo todavía porque turismo médico todavía no compro el nombre y no voy a hacer pero ¿de qué consiste? podemos decir la venganza del señor Chen va a ser gastronómico si va a ser gastronómico es lo que puedo decir por los tacos de mexicanos la ruta del taco la ruta del taco no va a ser gastronómico y ahí espérame va a estar bueno muy bien oye del tingo al tango bueno volviéndonos un poquito al del tingo al tango que van de bar en bar ahí tú además de que ganas una lana por la gente que paga por su tour también el bar me imagino te da algo ¿no? ay mira o es o te dan una hamburguesa como el chileno cuando hace comer vean pero una lana y me corren de ahí pero no nada nadie nada más del público ganas yo es que mira los bares también por lo de los siete templos ellos ya esperan que sea una afluencia así como para poder soltar algo de dinero y pues la verdad que nada que miedo hace una semana que fue el siete templos pues ¿cuántas personas habrán ido? unas 8 mil personas si decían que 10 mil ¿no? vamos a ver para la gente que no es de aquí de Mexicali platícanos un poquito cuando yo iba en las 6 mil 825 dejé de contar ah pues qué bueno que contaste hasta ahí porque pues está difícil ¿no? sí oye no mira este templo a pesar de que nosotros no lo organizamos este año parece que sí porque ah ya lo habías organizado previamente no nosotros no lo organizamos nunca nunca ah ok pensé que este año pero la gente piensa que sí porque ok porque me robó todo o sea que se hace un cagadero en la zona oye no güey este fuimos hasta hasta la radio a hablar de los 7 templos y nosotros ni lo hacemos y ahorita vas a hablar de los 7 templos y voy a hablar de los 7 templos de aquí que ni lo hace ¿qué lo hace los 7 templos? lo hace Nacho y ah invítalo yo vengo a hablar por él no este lo hace Nacho y lo hacía antes también Polo de Trillones y fue según a lo que nos cuentan y que eso sí lo voy a meter al golecito ¿no? para el tango el documental que estamos trabajando que ahí sí se habla en una entrevista un poco más detallada en un mini en una miniserie documental que estamos haciendo del centro histórico que se llama El Tango El Tango MXL y ahí habla Polo acerca de cómo empezó esto de los 7 templos y él dice que simplemente fue cuando estaban en la universidad un grupo de amigos que pues no tenían dinero para irse a a salir de la ciudad de vacaciones y dijeron pues hay que armar un plan aquí güey vamos a 7 bares y en cada una hora y ya hicimos la fiesta hicieron un álbum de fotos de la experiencia y lo subieron a redes y pues sus amigos como que gracias por invitarnos GPI GPI estaba involucrado un chavo que se llamaba José Chávez no sé si te acuerdas José Chávez me estás preguntando si te estoy preguntando la verdad que no sé te digo yo fui a los 7 templos la primera vez ya tenía como 5 años que lo habían hecho ¿hace cuánto tiempo vieron los 7 templos? como 10 años güey ¿y qué es? puede ser para la gente o sea ahorita ahorita ya se ha hecho una cosa muy diferente ya nada más es ir a los bares del centro ya no hay un circuito no hay un orden ya tú nada más llegas a la hora que llegas porque desde las 6 de la tarde hay gente tomando ya y este tomando y chupando tomando y chupando ahí con 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 norma ¿no? con normita donde cree que esté normita este y y pues ya tú haces tu tour tú haces tu tour porque gente desesperada marcándome pero ¿dónde empiezan los 7 templos? y yo yo no lo hago señora este todavía no me lo roba el próximo año Asmer las 7 iglesias las 7 iglesias oye 7 templos ya los busqué y no lo han comprado chavos cuídense oye ya me dio mucho miedo Diego oye amigo ya ya para despedirte recuerda nuevamente las redes sociales de Asmer Asmer que en todas las redes Asmer asmr ya ni siquiera lo pude pronunciar asmrg en todas las redes sociales ok Asmer 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 o sea no es SSA Asmer no es SSA se habla de un tour de congales también ¿eh? ya propuesto tienen muchas insistencias ese tour mis amigos pero mi esposa no me ha dejado ¿sabes? es como la despedida de soltero siempre el que está casado siempre dice güey pero vamos por puta vamos un té igual es como que el casado siempre está desesperado por salir yo soy casado y yo no quiero hacer ese tour güey no porque tú tú tienes una relación abierta pues tú cerrada más abierta pura madre me dije ¿dónde estás? bueno entonces tengo una mala noticia no pero volviendo al tema no volviendo al tema siempre siempre como que el casado el hombre casado es el que dice vamos a un té igual vamos a un té igual como que hay muchas hay mucha sintencia en eso pues a mí se me han insistido hasta le pusieron nombre al pinche tour ¿cómo se llama? del tingo a la tanga ¿sabes que ese tour? sí tengo muchos amigos pues gays y me han dicho que hagamos en junio ya ves que ese es el día de la comunidad LGBT sí el mes sí creo que es el mes que hagamos del tinga al tangue tinga al tangue ¿sabes que yo siempre me he pensado como que creo que me gustaría hacer comer en un té igual me gustaría hacer comer en un té igual pero aquí no se prestaríamos no te van a prestar atención cabrón es que a eso voy yo pues no prestarían atención pero en Chile sí se hacía comedia un poquito en lugares como Table pues y era como entretenido porque salían bailaban, bailaban, bailaban se desnudaban después salía un comediante hacía 6, 7 minutos de rutina mientras las chavas se cambiaban de ropa se maquillaban se secaban y ya puf volían a salir nuevamente y sí en Chile sí se hacía un poquito ese cotorreo acá no como dices tú Diego de forma acertada no me van a pelar pero estaría locochón capaz que sí amigo inténtalo vamos a ver yo no me meto ahí soy un señor casado y yo no quiero andar ahí pero querés organizar uno de tables o no no wey mis amigos enfadosos y personas siempre yo que un tour de congales no dudo que sería mucho dinero de por medio la verdad pero ni con eso pude convencer a mi esposa así que pues no todo en la vida es el dinero eso me dijo ella oye wey pero ya tenía el nombre wey lo más chistoso wey mis amigos dijeron que se llamara hazmerc tuya está bueno wey padre wey hazmerc tuya wey oye y se lo podemos utilizar nosotros para algo hazmerc tuya sí oye y entonces descartando este de hazmerc tuya que sigue para hazmerc hay algún proyecto que sí quieres hacer independiente de la comida no 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 puedo hablar de más ahorita hasta ahí hasta ahí llegamos y cuando arranques esperemos que ahorita en verano ya wey ya en veranito va a ser de comida japonesa sí se puede decir eso comida japonesa por ahí va rescatamos un producto que ya estaba pero renovado y es que todavía me ha costado regresar a los tours que ya teníamos qué lugares de comida japonesa nos recomiendo allá todos no y qué vamos a hacer en los restaurantes de comida japonesa bueno pues señores oye yo estoy muy contento muchas gracias Diego por haber venido con nosotros gracias a ustedes sí Diego iba a venir Maribel pero canceló no sé por qué señores quiero agradecer a los amigos de Ruma Maribel Guardia que va a venir a Mexicali a huevo cuate oye quiero agradecer a los amigos de Ruma no Juan el de que salió tener el rincón hablando con Chabela y de que un saludo disculpa a la familia a los hijos de otros artistas no pero vamos a recordar a Julián en su faceta como papá del pequeño José Julián ahí ya se fue como Lolito ya la ay no está muy chistoso ahí los dejo lo vamos a checar oye muchísimas gracias Diego felicidades y todo el éxito para todos estos proyectos muchas gracias muchas gracias vas con todo vas con todo y tú solo además felicidades no estoy solo tengo un equipo tengo un equipo de trabajo no estoy yo solo pero hablo por mi equipo donde no está Alex no 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 hablo por un equipo somos cinco guías turísticos los que conformamos el comité de la asociación mexicalense de recorridos y guías o sea ASMER ASMER así es muy bien yo quiero saludar y también despedirme con los amigos de Luma Luma Studios estamos aquí en Mexicali si tú quieres grabar algún podcast si tienes la idea para grabar un podcast pero no sabes de cámara no sabes subir videos no sabes nada absolutamente nada acércate a Luma porque ellos graban tu podcast y te ayudan con absolutamente todo la parte técnica y humana puedes contar con Luma así que si no puedes contar con McAlpin grabas acá bueno bueno habrá que ver pero muy bonito el estudio te gustó si está muy bonito tú que sabes de este tema de producción muy poquito sé pero la verdad que veo que tienen todo el equipo que a nosotros nos faltó para tener éxito y enhorabuena muchas felicidades por esto que están haciendo es un muy buen negocio la verdad éxito muchas gracias muchas gracias y de volada registrar todas las marcas si me ven registran lo que tengan pues muy bien señores muchísimas gracias nos vemos chao chau 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 chau